Hace 3 meses que no juego Gorilla Tag Y hace 3 meses que no grabo video para mi canal Pero aquí estamos Entonces jugué los Zucurus, me quise meter a Gorilla Tag Y había una nueva actualización A ver si lo digo Espera, espera, mira para abajo Mira para abajo No te voy a explicar nada ¿Ya? No, no, no Camina, camina Espera, espera No, al lado, al lado Se está yendo, se está yendo a Klaus ¿Debo la escalera sin mirar arriba? No, no, espera, espera ¿V? Me dijiste Uuuuh No, algunos son feos Sí, como este Elígete porque ya hay un límite de compras Entonces elígete Pocos Para probar Es un meme de Estados Unidos Que se llama No quema que No No, no ¿No lo conoces? No El editor Busque ¿Qué? El editor de este video Busque no quema que En Google Él les va a aparecer una imagen así Entonces pongan acá Puro Tahuache Puro Tahuache Puro Truqueando Puro Truqueando Sí Mira, también Equipate a este Sí, equipate a estos dos Estos Sí, sí Sí, ya los tengo Vamos, vamos, vamos Te voy a dar Una sorpresa, sorpresa A lo último del video Ven Al último del video, tío Sí, tío Mira algo de hojas Uy, sí, cierto Mira, mira esto Mira esto Calix No, no Calix A ver, a ver, a ver Tienes que darle en el suelo Magia negra No, ya, pues ya no se puede No, no lo puedo coger No lo puedo Ay, ya Ataque de dragón No, no, no 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 No, no No, no A ver, y qué sorpresa me tienes Uy, este me gustó No, te voy a dar las teorías Te voy a dar las teorías Y luego la sorpresa Va, va, va Primero dame las teorías Vete, vamos Vete para allá Ven, ven Ven Mira Estos son dibujos de De una playa Y monkeys Mira esa palmera Y ahí hay tres monkeys Uy, sí, cierto Y ahora Ven a forest No, me voy a caer Ven Uy, qué es esto ¿Es pelo o qué? Es arena Ah, arena Y aquí se está rompiendo Entonces mi teoría es Que la roca se va a romper Y va a quedar Roca está aquí Mira, roca está aquí Porque se rompió esto Y podamos entrar En un mapa Sí, ¿no? Como que aquí se va a abrir Se va a romper Todo esto Sí Oh, y mira Mira ¿Ves la línea? Sí Aquí hay una línea ¿Qué? Y se va a romper Hasta ahí Aquí Sí, sí, sí Ahora El momento Que estabas esperando La gran sorpresa Sígueme Otro mapa Otro mapa No, no, no Uff No, no, no Lo había visto Me lo imaginé Me lo imaginé Te lo juro Ven Ven ¿Qué? Ven, me voy a cerrar Yo, 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 yo Dale, dale Yo cerraría si fuera yo ¿Cómo se cierra? Ah, ya se cerró Ya se cerró Ah, ya, 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 ya Tápate Ya, tápate Ahí está Cali Ya, 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 ya Ven Tú me dices Ahora para la Ven ¿Sí? ¿Sí? Baja Las escaleras Uy Sigue mirando para abajo Sigue mirando para abajo No Te bugeaste Sigue mi mano Por aquí al lado Por aquí al lado ¿Por aquí? Por un momento Pensé que me caía Es un Sube la cabeza Sube la cabeza ¿Qué? Mira Si hay un secreto En este laberinto Que te puedes volver chiquito Cuando estares Te vuelves chiquito todavía ¿Quieres hacerlo? Uh, no ¿Por qué? ¿Por qué no? Contigo no No podemos volver chiquitico Ah, eso, sí Pensé otra cosa Pensé otra cosa No, no, no Cuando Cuando completas Mira Te digo dónde Para volverte chiquito Aquí Si te quedas aquí Y un monstruo te atrapa Podrás salir Salir aquí A todo esto A todo esto Pero siendo chiquito Sí Ey Hay que hacer unas escondidas Hay que hacer unas escondidas En pequeño Yo sé dónde ir Yo sé dónde ir Ok Ok Uy, soy yo Soy yo cuando te hiciste pequeño Tu voz sonó más aguda Aguda, sí Tranquilo Cuando venga un monstruo Sube Sí, nada más el agua así ¿Así? Sí, sí, sí No O O O así Mira Te subes aquí Y cuando se acaba Me puede salir ¿Por qué aquí? No, puede salir en cualquier muro Corre, se buggeó Se buggeó Corre, corre, corre Rápido No, no Subete, subete Subete, subete No, se atrapó No te vayas abajo Sí, sí, sí Ven Corre, corre ¿En dónde? No, no No mames Corre por acá ¿Qué? Rápido Rápido Vamos a ver Pues sí Porque eres tramposo No es cierto No, espera Voy a entretener un monstruo Para que venga Sí, sí, sí Estoy aquí No, estoy aquí Pero no toques el esqueleto No toques el esqueleto ¿Por qué? Cógela Cógela Para toda la vida, ¿cierto? Sí Sí Ven, ven Sí Ven, rápido Voy, voy, voy Voy, voy Muy chiquito Ok Pasa tú primero Ya me imagino lo que es No, no, pasa, pasa, pasa Ok, ok, ok Pasa Ay ¿Dónde estás? Uy, ahí estás Estamos en Aquí yo jugué a las candeas Con un amigo mío No, no, yo estoy en las cajas Hola, Kali No, no Te oigo muy agudo Te oigo muy agudo, pendejo Te oigo más agudo que mi abuela Di algo, a ver, di algo No Agudo, ven Pinche gorila No 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 Piñe gorila Piñe gorila Oye, ¿te vas a ser grande? ¿Sí o no? Te vas a ser Te tengo otra cosa de enseñar Ya me acordé No quieres que te la digas, ¿sí o no? Sí, 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 dímelo, dímelo ¿Qué pasó? Lo sabía Grita como Muy agudo Grita muy agudo A ver cómo se ve aquí A ver, tú grita muy, como, muy, como, no sé, como voz de hombre o algo así No, ya para, ya para No me logro No digas, estás aquí Sí, es que ya me voy Convirtete grande Tírate ¿Cuánto que no me atrapas? Grande a chiquito Dije a chiquito a grande Ah, ok, ok Por eso de chiquito a grande Primero voy para allá Ok, ahora Ahora Cérdate aquí Y lánzate hacia allá Si puedes Si puedes Soy Estatura promedio Estatura promedio Ven Ven, hijo No te puedes ir sin agarrarme de la mano ¿Sabes qué? Ya enséñame lo que me tengas que enseñar Este es la última cosa de modo ¿Viste? ¿Ya viste? Mira Mira Se hace más grande Eh, según yo estaba igual Pero ya enséñamelo Eh, ya puedes agarrar bolas de nivel Ya lo sabía ¿Ya? ¿Ya los puedo abrir o no? Sí, ábrelos Mira Cambiaron eso nada más Uy, sí, cierto Mira, mira, mira Qué rápido voy No Voy, 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 voy 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 ¿Cuál ventilador? Ah, me caí Este ventilador, men Ah, ese Ya no tienes que subir por las escaleras Sube por el ventilador Este gorilata nos quiere hacer más gordos Ya no tenemos que hacer más ejercicio ¡Wii! ¡Woo! ¡Súper mal! Si me atrapas te regalo una Un gif Un gif para Discord No, ya no tengo mi segunda mano Y pues No tengo No tenía mi segunda mano Tú estirando la mano Toma, te atrapé Te atrapé ¿No? Sí ¿Te dije? ¡No! Bueno, última oportunidad Sube por el ventilador Yo ya estoy Estoy vago Tranquilado No puedo subir Voy por atrás ¿En serio? A mí que mi mano atrapa ¿Qué pasó? Oye, eso también lo pusieron Oye, no puedo Es porque no tienes un brazo, ¿verdad? No, no puedo, no puedo Ok, espero que les haya gustado el video Y si quieren un video En el mapa pequeño En el mapa pequeño De donde nos hacemos pequeños Ese no Podemos hacer Escondidas A pequeñas Cuando haga esto Cuando haga esto Y es el video Uno Dos Dos Tres Tres